En el anterior material te enseñe ya a identificar el mejor cable coaxial RG6 y los mejores conectores para llevar desde el LNB hasta el decodificador la mejor calidad de señal sin pérdida. También es fundamental saber colocar o ponchar los conectores F para que aproveches al 100% ese cable y conector que compraste. Ahora, si no te da la economía para adquirir unos conectores profesionales, también te enseñaré a colocar un conector F económico. De acuerdo, pero lo primero es saber cómo hacer el corte de las capas que lleva el cable. Fíjate, aquí tengo un pelacable que lo puedes encontrar a la venta en ferreterías y lugares de venta de repuestos electrónicos. Hay muchos modelos, y en diferentes formas, que cumplen la misma función. Se coloca el cable en la boca que tiene, se procede a hacer girar con el dedo de esta forma hasta que quede suelto, y luego sacamos el cable para ver cómo quedó. Fíjate, se sacan estos dos pedazos que fueron trozados por la maquinita, y así quedaría nuestro cable coaxial. Lo que resta por hacer es simplemente ponchar el conector F y presionar con nuestro alicate de compresión. Para mi gusto, y como opinión personal, te digo que estas máquinas pelacables pierden muy rápido el filo, y en muchos casos, como este, no tienen buenas medidas de corte, aunque en otras sí se pueden graduar las cuchillas internas. Lo que yo quiero es enseñarte a hacer el corte correcto, para que tú luego puedas poncharlo con un conector F barato o con uno profesional. Mira, la forma correcta es hacer un corte de la capa externa a 2 centímetros. Nosotros lo hacemos con una cuchilla o estilete. Sacamos la capa y doblamos la malla para atrás. Se la puede dejar así como está, pero te recomiendo cortar un poco el largo de la malla y lo puedes hacer con un alicate de corte o también con una tijera, y quedaría así. Luego, a medio centímetro, cortas el dieléctrico o espuma que recubre el núcleo o cable del medio. También sacas ese pedazo y quedaría así tu cable coaxial, listo para ser ponchado o colocado con un conector F. Ahora procedemos a conectar primero uno de los baratos a rosca. Fíjate, tenemos este en la mano y empezamos a presionar girando en sentido de las agujas de un reloj analógico o a la derecha hasta que la espuma choque a la cabeza del conector. Fíjate, ahí ya quedaría listo nuestro conector. Lo que resta en este tipo de conectores es siempre darle unas vueltas con una buena cinta aislante y que también se debe envolver tirando un poco para que se aferre bien a la base de nuestro conector. Y ya está listo para su uso. Ahora, para colocar un conector profesional, el corte que hacemos es exactamente igual. Pero ya deberás hacerlo calculando los 2 centímetros. Cortas, extraes la capa externa, recortas parte de la malla y lo doblas hacia atrás. También haces el corte de la espuma protectora, igual calculando unos 5 milímetros. Sacas lo restante y tu cable queda listo para ser ponchado. Este conector que ves aquí deberá encarrilar fácilmente con solo presionar un poco. Fíjate, empujas moviendo un poco y ya la parte blanca se puede notar que llegó al tope. Ahora, agarras el alicate de compresión, colocas el cable con el conector y simplemente presionas para que succione esta parte del plástico. Y queda listo para su uso sin perder absolutamente nada en decibeles porque los contactos del cable coaxial RG6 están correctamente colocados. Bueno, hasta aquí este video intuitivo para que no falles en el intento a la hora de colocar un conector F en tu cable coaxial. Antes de terminar esta parte, te daré unos consejos prácticos que te ayudarán mucho previo al propio apuntamiento. Y ya en la cuarta parte del curso empezaremos a apuntar de forma profesional con todos los videos y técnicas de apuntamiento que te daré para que en cuestión de segundos puedas cazar a ese satélite deseado. Practica lo que aprendimos hoy y nos vemos en el próximo material. Chao.